¿Cuál es la otra pieza que hicimos del que te vote Chapote famosa, del señor de la cierva Llorente? Que te vote Chapote, Sánchez. Que te vote Chapote. Vamos a hablar de... Cheva, si te parece, hablando de un radar que te ha multado... Los medios de comunicación al servicio del pueblo. Que te vote Chapote, Sánchez. Socialista, hijo de genocida. Bueno, creo que estamos fuera de... Hijo de la gran... Este señor era toda una estrategia que tenía el señor pensada para que quería ser influencer. Es algo que yo no sabía. El señor estuvo hablando con muchos youtubers y gente de redes que tiene canales de YouTube, digamos, de gente o muy afín a Vox o muy afín a la señora Ayuso. Estuvo hablando con ellos. Ah, yo soy fotógrafo profesional. Os tomo fotos, tal. Quedo con vosotros. Hago entrevistas, tal. Entonces, ya era alguien que formaba un poco de este grupo. Y su idea era... Estaba ahí, por ejemplo, en el canal del señor David Santos, que es un influencer importante. Conocía también a Sion Infoglober. Había hecho fotos. Y por eso, cuando monta el jaleo de insultar a la televisión española, de decir... Ah, que tengo un chapote, no sé qué, tal, tal. Esto rápidamente le apoyan. Y rápidamente pone un comentario en redes. Infoglober, montemos un club de fans para este tipo. Y dice... Le hace una entrevista al señor David Santos. Que, por cierto, una entrevista que me da la atención porque la entrevista la hace en su casa. Esto con conexión. Y se ve, de fondo, la bandera del águila imperial. Que, mira, uno es que es la guila de San Juan de la Cruz. Sí, yo no... Venga, coño. Decid lo que digáis con eso. Hay la mala pata de que la suele usar la gente que es parte de la dictadura. Puede ser casualidad. Sí, vaya casualidad. Sí, casualmente, sí. ¿Se ha dado cuenta el señor Santos porque la... Perdona, un momento, coño. Es que vamos a decir esto muy claramente. A mí me parece muy bien que la gente ponga esos ejemplos igual que los que dicen... No, nacionalsocialista. Los nazis eran de izquierdas porque es nacionalsocialista. Pero ten en cuenta que son nacionalsocialistas. Los nazis, ten eso en cuenta. Oye, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué quiere decir nacionalsocialista? ¿Qué quiere decir nacionalsocialista? ¿Pero qué te has creído, Tiago? ¿Por qué te crees que los nazis somos nazis? Venga, me parece el mismo argumento. ¿Me estás diciendo que alguien que tiene la bandera con el águila no es franquista? Joder, ¿me estás diciendo eso? Es que, de verdad... Algunos lo dirán. Nos tomamos por tontos. De verdad, es serio, ya. Pues se ha ido a dar cuenta el señor Santos que hizo una entrevista justo al día siguiente porque ha editado la pieza y ha difuminado. Entonces, si hay que ver la entrevista, pero aquí hay una esquina difuminada, era donde estaba la bandera en cuestión. Y también el señor Caceminuesa hizo una entrevista el día siguiente para OK Diario, para el canal de YouTube OK Diario. Ay, ¿por qué hiciste esto o tal? Y me hace gracia que se ponga como un mérito insultar a un reportero y decir que te vote chapote. ¿Y qué ha pasado? Y que esto siempre te da la conclusión que esto en sus redes se ha venido arriba. Se ha creído una especie de líder social. No soy ningún experto en geopolítica, pero sigo las opiniones de varias personas, como por ejemplo Pedro Baños, César Vidal, personas que me parecen bastante cultas. Y se ha puesto a poner comentarios demostrando que está a un nivel bastante más extremo o exaltado que el recomendable. Porque, por ejemplo, ha dicho que parece que los traveros le dan asco, que la homosexualidad es una enfermedad, que tal. Y como había muchos que en redes eran justo este grupo, que eran gays afines a Vox, le han dicho, oye, ¿qué estás diciendo? Ah, me dais asco, da, iros a morder las almohadas, tal, tal. Bueno, evidentemente rápidamente... Pues si por lo ver ya se le habrá tirado encima, claro, evidentemente. Se han puesto rápidamente a borrar los tweets de apoyo que habían puesto y a decir que no hay que seguir a este tipo, tal. Pero que me lleva únicamente a modo de reflexión decir por qué es un poco arriesgado encumbrar rápidamente al que hace un chascarrillo de estos. No sé si pasaría también a otro lado. O sea, si mañana... O sea, por ejemplo, si pasara de repente un día, yo qué sé, el señor Abascal por un pueblo y un tío le escupe, no creo que al día siguiente le llevaran a la base para decir ¡Eh, el tío que escupió al señor Abascal! Y si lo hacen son igual de cenotrios. Porque hay cosas que yo me parece, aunque sé que no lo voy a conseguir, que no tiene que ver con izquierdas y derechas, sino que tiene que ver con modales. Pero en la similares de expresión... En alguna pieza yo creo que lo hemos comentado, y eso es un arma de doble filo. Porque dices, ostras, tengo aquí a alguien tan metido, tan, tan, no sé, que lo vive tan de dentro, que está tan convencido de la idea, que fíjate hasta qué punto llega. Hasta el punto de exponerse y aparecer aquí como un súper fricazo, insultando, etcétera. Como tú dices, si hay alguien que insulte, que escupa o lo que sea. Y dices, joder, es que este va a ser buenísimo tenerle a nuestro lado. Hombre, ese tipo de gente suele ser difícil de controlar. Y siempre por algún lado se te escapa. Y cuando se te escapa, pues te deja en evidencia. Y esa es la navaja de doble filo, que te sirve también. Sus ataques que van por defender tu idea de alguna manera, lo que hacen es que volverse en tu contra. Esa metáfora que pones del escupitajo es perfecta, porque no son escupitajos dirigidos. Siempre suelen ser dirigidos, pero muchas veces la dirección es hacia arriba. Y ya sabes lo que pasa cuando escupes hacia arriba.